Buenas tardes, vecinos y dirigentes de la Comuna de Quilleco. Mi nombre es Luis Gutiérrez Méndez, soy presidente de la ONG Nodo y les hago extensión e invitación para participar de un curso de diseño de proyectos sociales que está disponible para ustedes en la página de EducaGratis. En él encontrarán diferentes temas que les permitirán abordar de mejor forma la elaboración de proyectos sociales y comunitarios para el beneficio de su organización y de su comunidad. Así que recuerden, EducaGratis, diseño de proyectos sociales y comunitarios. Por Luis Gutiérrez Méndez, ONG Nodo.